Música No estoy emborracho porque vivo triste Sin más consuelo que mi propia pena Por tu culpa mi persona estará muerta Que de vivir borracho en la taberna Música Siempre borracho llevaré la vida Hasta la tumba para llevar la calma Así no sé esta cama mujer y sana El puñal que javas de aquel día al mar Nada me importa ese que me siento Es el decor que me dará la muerte A ti mujer que al dolor me has condenado Y el tiempo te dará lo que mereces A ti mujer que al dolor me has condenado Y el tiempo te dará lo que mereces Y el tiempo te dará lo que mereces Y el tiempo te dará lo que mereces Y el tiempo te dará lo que mereces